La energía nuclear de fusión, similar a la producida en las estrellas, se caracteriza por liberar gran cantidad de energía cuando se logra unir dos núcleos ligeros, formando un nuevo núcleo más pesado. La fusión nuclear, como futura fuente de energía en la Tierra, será prácticamente inagotable y sus residuos dejan de ser peligrosos aproximadamente después de 100 años. Esto supone una diferencia notable con la energía actual de fusión, en la que la peligrosidad de los residuos puede llegar a durar muchos miles de años. El grupo de investigación, que pertenece a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED y está coordinado por Javier Sanz, se dedica a la investigación en tecnologías de sistemas nucleares de fisión, fusión y fuentes de irradiación. Estamos trabajando en instalaciones en las que la característica fundamental es la presencia de radiaciones. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro objetivo fundamental? Pues ser capaces de predecir el campo de radiación existente, tanto en los componentes de la instalación como en su medio circundante. Y en segundo lugar, determinar magnitudes asociadas a ese campo. ¿Cuáles? Unas nos van a permitir evaluar si ese diseño responde a la finalidad para la que ha sido prevista. Y otro grupo muy importante de magnitudes que nos van a permitir evaluar, pues que el efecto de esas radiaciones, ¿a quién? A los trabajadores, al público en general y al medio ambiente. En el campo de la energía nuclear de fusión, existen problemas tan o resueltos y por este motivo todavía no hay ninguna central en funcionamiento. Uno de ellos es el desarrollo de materiales para los reactores que sean resistentes a los altos niveles de radiación a los que se van a ver expuestos y que además no den lugar a residuos peligrosos. Para estudiar estos materiales, es necesario simular su comportamiento realizando cálculos mediante el uso de programas avanzados en potentes ordenadores. Estas dos imágenes de las dos pantallas representan dos etapas de un mismo cálculo que hemos hecho para evaluar una instalación. Esta primera parte de la derecha es una modelización geométrica. Aquí vemos las paredes, paredes exteriores de la sala, paredes interiores y aunque apenas se ve, se vería también cuál es la parte donde va la línea del acelerador. Por ejemplo, teniendo en cuenta las partículas, los tipos de radiación que se producen aquí, los mejores materiales que tenemos son hormigón. El hormigón es un material barato y que es excepcionalmente bueno para blindar neutrones, que es el tipo de radiación que principalmente se nos produce. El grupo se encuentra inmerso en diferentes proyectos enmarcados en el campo de la fusión nuclear, tanto nacionales como internacionales, y abarcando las opciones inercial y magnética. Uno de ellos es el proyecto europeo Hiper, orientado a investigar en tecnología de fusión inercial. En las instalaciones de fusión por confinamiento inercial, aunque no es necesaria tecnología de superconducción ni de ultravacío, si es necesario el desarrollo de láseres muy especiales y, de hecho, la parte más voluminosa de este tipo de instalaciones es con diferencia del láser. Y nosotros trabajamos en un tipo de tecnologías que son comunes en ambas aproximaciones, como el diseño de blindajes frente a las radiaciones, que en ambas aproximaciones a la fusión nuclear son bastante similares. Por otro lado, el grupo es responsable del área de la simulación computacional neutrónica en el proyecto nacional Tecnofus, del programa Consolider del Ministerio de Ciencia e Innovación. En este marco se investiga en las tecnologías y materiales que se utilizarán en los futuros reactores de fusión por confinamiento magnético que sucederán al reactor experimental ITER. El problema principal es que el combustible se encuentra en estado de plasma a temperaturas del orden de miles de millones de grados. Entonces, este combustible no puede tocar en ningún momento los materiales de la vasija que lo contiene y es necesario que esté constantemente suspendido. Y esto se logra mediante campos magnéticos muy intensos que se generan en bobinas superconductoras. Y además, la calidad del vacío que tiene que tener el interior del reactor es muy alta y también son necesarias las tecnologías de ultravacío. En otro campo de gran interés, como es el de los aceleradores de partículas, el grupo trabaja activamente en varios proyectos. El más destacado es el proyecto IFEMIF-EVEDA, firmado entre la Unión Europea y Japón, que supone el desarrollo de una fuente neutrónica de alta intensidad para probar materiales candidatos a formar parte de las estructuras de los futuros reactores de fusión. El proyecto IFEMIF pretende conseguir una fuente de neutrones, un tipo de partículas, pero que sea muy intensa, tan intensa que no ha sido podido ser construida hasta ahora ni utilizando fuentes radiactivas ni nada por el estilo. Para eso utiliza un acelerador de partículas, los cuales los lanza contra un cierto material especialmente diseñado y produce unas reacciones nucleares que dan lugar a muchos neutrones. Esos neutrones se utilizan luego para ver qué ocurre cuando pones un material estructural frente a esos neutrones, porque esa es precisamente la situación que les va a ocurrir cuando estén trabajando dentro de un reactor de fusión. Asimismo, el grupo es coordinador del área de simulación computacional del proyecto Tecnofusión, que bajo el patrocinio del Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno Regional de Madrid, desembocará en la construcción del Centro Nacional de Tecnologías para la Fusión. En particular, se centra en realizar estudios de protección y seguridad radiológica de las instalaciones del proyecto completo. Nosotros en concreto, en estos momentos, dentro del área de simulación computacional, estamos trabajando con el Laboratorio de Irradiación de Materiales para hacer evaluación de la radiación producida, en realizar experimentos. Y algunos de los códigos de cálculo que utilizamos han sido directamente desarrollados por personal de nuestro grupo. En el campo de las colaboraciones, destaca el alto grado de cooperación con el Instituto de Fusión Nuclear adscrito a la Universidad Politécnica de Madrid y con el CIEMAT, con el que trabajan en varios proyectos de fusión y sistemas transmutadores de residuos nucleares. A nivel internacional, el grupo colabora con el Laboratorio Nacional Lorenz Livermore Estadounidense, los laboratorios CEA y Ganil franceses y el NRG holandés. ¡Gracias!